Una plataforma integral de movilidad como Inmova Transit de Indra es una plataforma que permite la gestión, operación y explotación del servicio multimodal de transporte en autobuses, tranvías o BRT. Este tipo de plataformas va mucho más allá que un sistema de ayuda de explotación tradicional dotando de una plataforma cloud que da una visión global de todo el ecosistema de transporte tanto a nivel de servicio, puntualidad, regulación, cumplimiento como a nivel de estado de la infraestructura, por ejemplo, estado del tráfico o estado de las estaciones. En Indra actualmente estamos implantando esta plataforma en Australia, en Brisbane, para el nuevo servicio BRT de Brisbane Metro. Este proyecto se suma a los más de 15.000 vehículos y más de 100 operadores que actualmente están operando con la plataforma Inmova Transit. Son muchas las ventajas de este tipo de plataformas, pero podemos destacar que son plataformas multimodales, multiflota, que dan respuesta a las necesidades de los consorcios, autoridades de transporte, a los operadores y, por supuesto, a los usuarios finales del servicio. Esta plataforma dan todas las herramientas necesarias en tiempo real para la operación del servicio, así como herramientas con técnicas de Business Analytics para la optimización y mejora del servicio de transporte. Además, mejora la experiencia del viajero con información precisa y de calidad, por ejemplo, de tiempos estimados de llegada o correspondencias con otras líneas, a través de los diferentes medios que ofrecemos, en webs, aplicaciones móviles o sistemas de información en estaciones o embarcados. Este tipo de sistemas incrementa la seguridad en el transporte, incorporando sistemas de videovigilancia, tanto en embarcado como en estaciones, que permiten una gestión completa de emergencias e incidentes en tiempo real. En este tipo de soluciones, la ciberseguridad y la interoperabilidad de sistemas a través de estándares europeos de transporte es esencial para asegurar todo este ecosistema conectado. Con Inmova Transit contribuimos a impulsar un transporte público más eficiente, seguro y sostenible, con un claro foco en las necesidades de movilidad de los ciudadanos.